Cuando estás sufriendo todo mi cuerpo, yo te acaricio, mi Jesús. Cuando estás sufriendo toda mi mente, yo te acaricio, mi Jesús. Cuando estás sufriendo todo mi espíritu, yo te acaricio, mi Jesús. Pues cuando tú te escondes a mi fe, es cuando yo podré redoblar mis caricias a ti, mis caricias a ti, Jesús. Cuando estás sufriendo todo mi cuerpo, yo te acaricio, mi Jesús. Cuando estás sufriendo toda mi mente, yo te acaricio, mi Jesús. Cuando estás sufriendo todo mi espíritu, yo te acaricio, mi Jesús. Es cuando yo podré redoblar mis caricias a ti, mis caricias a ti, Jesús.